bienvenidos a mi canal te saluda sky palmer en esta ocasión te voy a mostrar cómo hacer unos deliciosos chicharrones salvadoreños que nos van a quedar de rechupete pero sin antes nada invitarte nuevamente a que le des like y que te suscribas a mi canal de youtube y que apretes la campanita para cada vez que yo suba vídeo nuevo que te aparezcan las notificaciones mira aprieta la campanita para que te lleguen esos nuevos vídeos con estas nuevas delicias porque yo te doy un buen sazón para que tu familia pueda disfrutar esta navidad y todos los días que vienen el próximo año nuevo deseándote una hermosa navidad y que este año 2022 sea próspero de dicha felicidad y de mucha salud por supuesto así de que yo te voy a mostrar los ingredientes y también te quería invitar para que pases a la página de facebook como fe salud cocina y más para que veas otras delicias y que siempre puedas seguirme y que puedas compartir con tus amistades y sobre todo apretar la campanita para que te aparezcan esos vídeos ok ahora déjame mostrarte los ingredientes por aquí pues como ves ya tengo bien lavadito con vinagre blanco le doy dos lavadas y lo restriego y le echo suficiente agua con vinagre blanco limón y sal aquí ya están bien blanquitos miren como ve ok por aquí tengo seis sobres de sazón goya y tengo unas hojitas de laurel para terminarle de quitar cualquier chuquilla que el cerdo pueda tener o cualquier carne aquí tengo una cucharadita de orégano y por aquí tengo tres cucharadas de vinagre de manzana puede ser orgánico o de piña ok yo estoy utilizando de orgánico de manzana esto es para que le dé a tus chicharrones un crujiente súper rico a la hora que los estés cociendo vamos a utilizar una cucharada de consomé de pollo una cucharada de consomé de res una cucharadita de pimienta negra y una cucharada de comino en pó ahora vamos a proceder a poner los ingredientes como ves pues aquí está todo lo que ya teníamos preparado el consomé de pollo una cucharada y una cucharada de consomé de res tú dices consomé de pollo y consomé de res pues claro este es mi secreto y te lo estoy dando a ti completamente gratis para que a ti te queden esos chicharrones muy riquísimo porque los dos unidos van a levantar y se van a fusionar y te van a dar un toque muy especial sea hasta la cucharadita de pimienta negra y la cucharada de comino molido y aquí lo vamos a poner y vamos a poner aquí pues va a depender de la cantidad que ustedes hagan también yo aquí tengo aproximadamente unas siete libras de seis a siete libras por toda las dos cucharadas de tres cucharadas perdón de vinagre de manzana y vamos a poner para quitar cualquier resto de mal olor nunca debe de faltar el orégano déjeme quitar esta hojita aquí vamos a poner otra hojita de unas dos a tres hojitas aquí está mire y vamos a poner acá los cuatro sobrecitos de adobo goya no debe de faltar porque esto le va a dar a tus chicharrones un sabor súper espectacular que te van a decir donde aprendiste a hacer esta receta pues tú vienes y le dice aquí con sky palmer en la cocina de ella yo aprendí y ésta te lo estoy dando es una receta de mi hermano él es chef y es así como él los prepara que le vamos a echar cuatro y vamos a guardar los otros dos para él para el siguiente paso luego aquí pues yo le voy a poner agua hervida que puse a hervir para acelerar el proceso de cocción solo para taparlos ahí los vamos a dejar hervir aproximadamente por una hora bien como en estas ollitas se herve el agua muy rápido vamos a mezclarlo bien y verás los chicharrones pues para que te queden delicioso no pongas solo el chicharrón a coser de una vez tiene que pasar por este proceso para que se adobe para que quite cualquier chupilla y para que te quede un chicharrón aseado y súper delicioso debe de ser de esta manera pues nosotros hemos tratado varias recetas y con esta nos queda y muchas de mis seguidoras me han mandado a decir que lo han hecho y se quedan con esta receta vamos a taparlos y vamos a dejarlo a que herman aproximadamente una hora con eso va a ser suficiente no tienen que estar completamente blanditos y pues se van a terminar de cocer a la hora de freírlos como ves pues aquí ya los tenemos cociditos ya pasó una hora y vamos a agregarle un poco de sal y vamos a mezclar bien para que agarren sabor bueno vamos a sacarlos y vamos a escurrirlos y los vamos a poner en un bol aquí ya los tenemos escurriendo y vamos a sacar las hojitas de laurel luego hoy te muestro los ingredientes con los que lo vamos a terminar de adobar vamos a utilizar los dos sobrecitos de sazón goya y vamos a poner un poco de ajo en polvo este no lleva sal no es sal de ajo porque hay que tener cuidado con la sal y por último vamos a probar de sal a ver cómo están y también vamos a poner un poquito de cebolla en polvo el ajo y esta es la cebolla esta es la diferencia entre sal de ajo y sal de cebolla este es un polvo de ajo y polvo de cebolla ahí tenemos luego lo voy a mezclar bien si es tan frío puedes hacerlos con la mano o con un guante voy a agregar un poquito de sal poquitita para terminarlos de aderezar por aquí tengo un poco de manteca de cerdo si no tienes puedes sofreírlos con aceite o puedes mezclar los dos para que te queden cubiertos tus chicharrones tienes que poner suficiente bueno por aquí ya tengo la manteca creo que voy a poner un poquitito de aceite no más rita bien ahí y tiene que estar bien calientito el aceite antes de poner nuestros chicharrones para que el aceite no se le impregne a tus chicharrones tiene que estar calientito o sea lo tienes que calentar a temperatura media o si lo calientas a alta pero tienes que bajarle a media para que no se te arrebaten pues voy a agregar un poco de aceite voy en este caso voy a poner un poco de aceite vegetal porque tengo poquita manteca pero al final aquí me va a salir más manteca todavía y así la podemos colar y guardar para la siguiente cocción aquí tenemos el aceitito y vamos a probar con un pedacito así para ver si ya está caliente ok pues si ya está bien caliente mire ahí está hirviendo lo tengo a fuego medio y vamos a poner los demás chicharrones bueno por aquí ya los tenemos y como ve la temperatura se ha mantenido porque siempre están hirviendo una vez que tú sientas que tu temperatura está bajando que dejan de hervir no permitas eso porque estos chicharrones se van a consumir demasiado aceite entonces vienen y le subes la llama y la vuelves a regular pero ahí están perfectos ahorita pues para recordarte que yo utilicé costillas de cerdo y también utilicé lo que es el shoulder o la espaldilla que le llaman tú vas al carnicero y le dices que te la de cortadita ya para que no te estés martirizando y también puedes ponerle de lo que dice que es el belly que es de la panza que trae un poquito de grasa para que te queden suavecitos de todas maneras esa grasita se va a consumir y tú la puedes guardar nuevamente miren paro aquí están sus chicharroncitos mira por aquí así es el colorcito que te tienen que quedar como ven están bien doraditos y hace algunos que no están doraditos los puedes dejar dorar más y los sacas con un escurridor y luego los pones en un colador como este a escurrir y luego pues ya están listos para comer con tortillas calientes frijolitos volteados aguacate que se yo pero ahorita pues vamos a sacar estos por acá y ya los vamos a deleitar por aquí ya tenemos listos nuestros chicharroncitos y pues mira me estoy haciendo unas tortillitas para deleitarme esta ricura mira aquí estamos cociendo unas tortillitas de maseca por aquí lo tenemos y vamos a probar esta delicia mira que nos quedaron súper riquísimos deliciosísimo esta ha sido mi receta yo me quedo a deleitarme estos ricos chicharrones espero que pases un feliz año nuevo que sea muy próspero lleno de dicha y felicidad y recordándote nuevamente a que te puedas suscribir y ayudarme a compartir esta receta y que apretes la campanita para que te lleguen las notificaciones no te olvides de apretar la campanita porque si yo estoy en vivo o subo un nuevo vídeo no vas a poder ver si no apretas la campanita así es de que mira no has probado chicharrones como esto en tu vida te invito a que puedas hacerlo no te vas a arrepentir y si los haces mandame una fotito por favor para posteartela recordándote que puedas pasar a la página de fe salud cocina y más para que veas otras delicias mira por aquí estoy haciendo mi tortillita ya va a soplarse como nosotros decimos y esto te digo con frijolitos con aguacate con chorizo con arroz como tú lo quieras acompañar así es de que te dejo y espero que te atrevas a hacerla y nos vemos hasta el próximo vídeo